1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los perros andros de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Solo en Arriba Feliz Navidad Arriba En Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los perros andros de felicidad Arriba Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los perros andros de felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart One more time Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart My heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Feliz Navidad